Música 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 Y decirle nuevamente gracias, decirle que esperamos en el 2022, para que nos siga regalando el don de la vida, para que bendiga los hogares de cada uno de los hermanos y hermanas de la hermandad, para que bendiga las familias de varios años, las familias de Lima. Música 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 Música